En el Estado de México, cientos de personas participan en la llamada marcha del silencio sobre la autopista México-Pachuca, con pancartas en forma de cruz, con la leyenda paz, justicia y alto a las extorsiones, y no más corrupción en la Fiscalía del Estado, exigen frenar los casos de extorsión por parte de las autoridades. Afirman que agentes del Ministerio Público protegen a grupos delictivos que extorsionan a negocios ubicados en Ecatepec. Y advierten que si no encuentran una solución, van a marchar de nuevo. ¡Gracias!